Muy buenas chicos, ahora sí, sí, joder macho, no sé qué hostias pasaba que no se comunicaba. Bueno chicos, pues nada, última semana para la formación de Aula de éxito de este año, ¿vale? Entonces, qué mejor, qué mejor formación que da que la formación de cómo crear tu propósito del año 2000-2022, qué mejor formación que vamos a dar. Va a ser una formación brutal, como siempre digo, brutal. Mira, me apunto a una chuletita aquí porque es que voy a dar tanto contenido que es que no me quería dejar absolutamente nada. Bien, esta formación está abierta a todos, no solamente a mis alumnos, está abierta también a todos mis suscriptores, ¿vale? Entonces, formación, formación, cómo crear tu propósito en el año 2022. Eso es lo que vamos a dar justamente, lo que vamos a hacer este viernes de 8 a 9. Esto es lo que vamos a dar. Bien, ¿de qué voy a hablar en esta formación? Mira, me lo he apuntado porque tengo tanto contenido que dar que no quería que se me pasase absolutamente nada. Mira, os voy a enseñar cuáles son los motivos por los que tú, ¿vale? Tú no consigues tu propósito todos los años. Es decir, es una de las partes, te voy a dar unas claves, que es lo que vas a entender, por qué realmente no cumples esos propósitos. Y tú realmente sí que los quieres cumplir, pero no puedes cumplirlo. Te voy a contar los cinco pasos para cumplirlo y lograr un cambio en tu vida. Solamente con esos cinco pasos te voy a hacer transformar realmente y que puedas cumplir esos propósitos de vida en el 2022. Te voy a enseñar las tres claves que yo utilizo para poder lograrlo. Yo todos los años logro mi propósito. Os explicaré en esta formación cómo lo hago, de qué manera y no os preocupéis porque haremos el paso a paso. Bien, os voy a enseñar cómo planificar tus metas y organizar tu vida. De una vez exitosa. Hacerlo bien. Bien, porque a veces pensamos que hacemos las cosas bien, pero a veces no las hacemos bien. No pasa nada, no pasa nada. A mí también me tuvieron que enseñar. No pasa nada, absolutamente nada. A mí también me tuvieron que enseñar. Bien, os voy a explicar cómo hacer una buena planificación semanal. Porque las planificaciones hay que hacerlas semanal. Siempre tenemos que pensar en grandes, pero lo tenemos que hacer poquito a poco. Os voy a explicar claves para poder hacerlo. Luego, cómo organizar tu planificación con la técnica de bloques de tiempo. Block time, lo llaman ahora en inglés. Yo lo llamo bloques de tiempo, porque realmente son bloques de tiempo. Os voy a explicar cómo podemos hacer esto. Luego, cómo organizar tu planificación en la técnica de bloques. Y luego, cómo crear un bloque de tiempo paso a paso. Para que lo hagas bien, para que lo hagas bien una vez por todas. No se trata de crear bloques. Se trata de saber cómo se crean esos bloques. Y cómo hacer ese paso a paso. Os voy a explicar cómo se hace. Bien, y luego, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener un descargable. Os vais a poder descargar un descargable, un e-book. Es un e-book, es un descargable pequeñito. Con preguntas claves que las vamos a trabajar dentro de la formación. Estoy preparando unas 7-8 preguntas para que os hagáis esa pregunta. Para que veamos por qué habéis fallado este año. Y qué es lo que vais a mejorar este año. Para que no suceda exactamente lo mismo. Os vais a poder en directo descargar ese descargable totalmente gratis. No tendréis que pagar nada. Bien, y algo que hago todos los años. Todos los años lo hago. Todas aquellas personas que vengan con una gorra de agua del éxito. Con un gorro de papá noé. Con lo que quieras. Tienes que destacar diferente. Tienes que hacer... ¿Qué es lo que hago todos los años? Todas aquellas personas que veo en la sala. Que veo en la sala que tienen una gorra, un gorrito de papá noé. Es decir, cualquier cosa. O un gorro de cualquier cosa. ¿Qué es lo que hago? Le anoto y le adjudico un número. Bien, ¿y qué hacemos con ese número? Pues con ese número luego lo que hago es que sorteo. Sorteo una cosita. Todos los años lo hago. ¿Qué vamos a sortear este año? Este año en directo vamos a sortear. ¿Cómo desconectar? Dos días. Dos días. Una noche. Una noche. O una noche y desayuno. Mira. Aquí lo tenemos. Aquí mira, 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 mira. Aquí lo tenemos. Bien. Aquí tienes... Te dice que hay 1.300 estancias. Y te dice que son para dos personas. Una noche o una noche más desayuno. Aquí te lo pones. Puedes elegir entre posadas, haciendas, masías, casas rurales, inolvidables. Hoteles en plena naturaleza. Gratis. Totalmente gratis. Lo tendrás. Esto lo hago en directo. Requisito. Gorrita. Gorro de Papá Noé. O lo que tú quieras. Y luego os voy a dar una sorpresa. Sorpresa, sorpresa. Para llevar esta planificación al siguiente nivel. Pero ya hacerlo profesionalmente. Os puedo decir. Con la planificación prevista que yo tengo. Por si queréis que yo os guíe en esa planificación. Te puedo garantizar enero, febrero, marzo. Vale. Marzo en abril. A primero de abril. Tienes que estar facturando. Facturando. Es más de 2.000 euros mensuales. Siempre que tengas un producto o un servicio. Vale. Si no tienes nada. No vamos a poder facturar nada. Pero si tú tienes un curso. Tienes un producto. Tienes un servicio. Tienes algo similar a lo que te estoy diciendo. En tres meses. En el cuarto mes cuando empecemos. Ya tienes que estar facturando entre 2 y 3.000 euros. Garantizado. Si haces exactamente lo que yo te diga. Pero para ello tienes que tener. Tienes que tener el tiempo una hora a la semana. Una hora a la semana. Para ver la formación que voy a dar. Son 15 módulos. Cada viernes voy a dar un módulo. Y luego tienes que tener. Te tienes que planificar como mínimo. Como mínimo. Como mínimo unas 3 horas a la semana después. Las puedes hacer cuando tú quieras. Todos los días. El sábado. El domingo. Cuando tú quieras. Para poder ejecutar. Realmente. Para poder ejecutar lo que te estoy contando. Vale. Es decir. Va a ser brutal. Va a ser brutal. Vale. Así que repito. La formación con todas las claves que necesita. Para tener un propósito de vida en el 2022 brutal. Bien. El descargable que tengo preparado. Desconecta dos días. Ya te he dicho cuál es el requisito. Gorra de aula del éxito. O gorrito de papá noel. De los reyes magos. De un delfo. Etcétera. 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 Vamos a marcar la diferencia. Y vamos a hacer cosas distintas. A lo que hacemos normalmente siempre. Y luego. Sorpresa sorpresa. Ese seguimiento y ese acompañamiento durante tres meses que te voy a hacer realmente que pases a otro nivel. Vale. Es opcional. Si lo quieres lo coges. Y si no, no lo cojas. Mira. El precio que te voy a cobrar. Por esto. Bueno. Te lo cuento en la formación. Porque vas a flipar. Vas a flipar. Te lo puedo garantizar. Así que nada chicos. Espero. Que asistas a la formación. Si no te has suscrito. Si no estás suscrito. Y no te llegan las formaciones. Te deben de llegar. Si estás en este grupo. Te tienen que llegar. Porque también lo comparto por aquí. Para que este viernes. De 8 a 9. Vale. Además vamos a ser súper puntuales. Porque tengo muchas cosas que dar. Muchas cosas que dar. Y hay muy poquito tiempo. Vale. Entonces necesito que vayamos a tomar acción. Así que vais. Vais a flipar. Así que nada. Hola Jordi. ¿Qué tal tío? Chao. Así que nada. Gracias por tu tiempo. Gracias por estar aquí. Seguramente que este vídeo le veas en referido. Lo veas grabado. No pasa absolutamente nada. Si te ha quedado alguna duda. Si te ha quedado alguna pregunta. Ahí en comentarios. Lo puedes preguntar. Y yo estaré encantado en responderte. Así que nada tío. Muchísimas gracias. Y nos vemos el viernes. De 8 a 9. Gracias. Chao.